El proceso de que se ha tenido pues investigación sobre el caso del derrame de minerales allá en lo que ha sido Cajacay el año pasado el 25 de julio del año 2012 pues ha sido archivado en ello tenemos pues la disposición fiscal número 05 donde en su disposición da a conocer no formalizar investigación preparatoria contra el representante de la silla minera Antamina Abraham Chauan Abelardo y una persona me parece desconocida de iniciales LQRR desconocemos quien es esa persona o una digamos una empresa minera etc. ello pues para nosotros como dirigentes regionales es algo lamentable que un fiscal se pueda parcializar con una empresa minera o no haga un informe debido también nuestro digamos rechazo a lo que es la OEFA porque la OEFA ha hecho su informe correspondiente de que el derrame de estos minerales no pase a los límites permisibles así como también la Dirección Regional de Salud Ambiental la disposición fiscal número 206 ha dado a conocer de que va a seguir pues toda esta investigación preparatoria donde deja sin efecto pues este archivamiento en esto estamos siendo público también nuestro rechazo y que el fiscal de medio ambiente el doctor Fernando González Guamán dé un paso al costado porque estamos viendo que no es un trabajo transparente contundente que está desarrollando causa extrañeza por cuanto la investigación pues no ha continuado es lamentable de que la Dirección Regional de Salud quien tiene que cuidar la salud de las personas en Ancash se haya emitido un informe en el que pues menciona que no hay contaminación en el agua eso es preocupante pero Censopas en su informe indica que pues ha sobrepasado en cuanto a cobre arsénico y como hay una tremenda contradicción aparte de ello la competencia directa para ver estos temas por ser gran minería es de la UEFA y el Ministerio del Ambiente, Energía y Minas